Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Corte Informativo, ya es noticia en Radio UDG Ocotlán. Ocotlán descarta plazo para remover a los funcionarios sin resultados. A pesar de que el ayuntamiento anunció que evaluaría las direcciones y retiraría a los servidores públicos que no entregaban resultados en un plazo de tres meses, el jefe de Gabinete Municipal, Magdiel Gómez Muñiz, indicó que la valoración es constante y sin un plazo definido para remover al personal de su cargo. Este gobierno tiene que ser un gobierno de cogestión, no podemos estar tomando decisiones unilaterales. El Grupo Artesanal, Cultura y Tradiciones Oaxaqueñas, en conjunto con el Ayuntamiento de Ocotlán, realizarán el Festival de la Guelaguetza. El espectáculo inició el 31 de marzo y terminará el 12 de abril y tiene el propósito de promover las actividades culturales y la artesanía de Oaxaca, indicó el director de Cultura Municipal, Jaime Aguirre. Ocotlán busca hermanarse con municipios con el mismo nombre. La Casa de la Cultura desarrolla el proyecto que contempla realizar intercambios culturales con municipios de Oaxaca y Tlaxcala. Recuerda seguirnos en nuestras distintas redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que recibas las notificaciones de este informativo. El resumen de la información más importante hasta el momento ya es noticia en Radio UDG Ocotlán.